Seguimos un poquito apurados, así que vamos a decirle y vamos a pedirle que de una vez se prepare, porque en este momento canta, señores y señores, Shakira. Yo soy Shakira. Loca. Loca. Eso. Loca. Loca por mí. Y por ti, borrón. Loca que tú tienes, tan bien y aquí y aquí. Loca por mí. Y por ti, borrón. Yo como un miércoles, más de mi vida, ni aquí y aquí. Se hace la bruta por satisfacer, que me encargo, se siente el cinturón, la gata sabe lo que sí que te gata, pero la vida va a tener. Ella muere con mi, tu bolita, se mata, 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 y es betona. Yo de aquí no me voy, te quejas pa' mí ninguna más poder quitármelo un día Yo soy loca con mi tira, loca, loca, loca Soy loca con mi tira, loca, loca, loca Soy loca con mi tira, loca, loca, loca Soy loca con mi tira Me hizo por mí y por ti borrón Y ella está por mí y por ti borrón Y ella está por mí y por ti borrón Y ella está por mí y por ti borrón Y ella está con plástico, cómplica, pichu, yo te llevo el manico Por encaminite, me dicen que tú no vas a atacar con un ritmo Porque me dio bailando un mollo pa' ti, ¿qué no lo perdón? Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Y traerme con flores, yo compro con mi tira Soy loca con mi tira, mi hermana ya me jodan, mira, eso no me aviso Yo soy loca con mi tira, loca, loca, loca 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 Vamos arriba ¡Eso! ¡Eso! Loca, loca, loca Soy loca con mi, baby Loca, loca, loca Loca, loca, loca